A ver dónde está la entradina Aquí A ver qué Ahora yo creo que la puede soltar hasta que lleguemos allá al cumple Ahora ya queda ¿Qué es la tuya, eh? ¿Habéis metiéndonos en brome? Se lo hagan caro Aquí está acá a mí mejor, pero bueno Porque subir, subiste ese cuchillo, pero al bajar ahora, ¿cómo estamos haciendo una travesía larga? Pues yo lo que tengo ¿Qué es la tuya? Tengo un poco de suerte, que está seco. con los barrizales que hay aquí siempre con los barrizales que hay aquí ahí en breve ahí cerca para la izquierda Nacho un poco más para allá de frente sigue el sendero del canto de la tesiera no sé cómo estará y el trail va por aquí a la izquierda así mirad el camín como del canto de la tesiera tapado del todo ahora hay un poco subida pero luego si queréis sacados más en llano si no queréis subir ahí un forfogón que sube el trail que no tienen tires ninguno por cierto no porque yo como si fuera un pico de estos así de estos de estos normales se meten ellos ahí no sé para qué joder como parré no 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 Este sendero aprovechar, porque si hacen el trail más, se han se jodido, porque esto cierra y a lo mejor ya no se puede hacer más en la vida, porque el canal subió desde Chacéa y para arriba sí se conservarán, pero estos de aquí para abajo, posiblemente se cierren y a tomar por saco, pues sí, hombre, luego para hacerlo de arriba hay otras opciones para no tener que venir por aquí, eh. No se pierde, no se pierde, no se pierde. Los de la helicóptero tienen que estar hasta los cojones Bueno, mirad que caminéis, no os quejaréis No saben ni para dónde andas Están tirándose para el valle contrario Vete suave, Nacho Vete suave, eh Tira por debajo A no ser que queráis subir a este pico No, no, todavía queda, eh Aquí lo que vos he visto, ya aquí la subirá a esta Que luego vuelva a salir ahí al mismo sitio No creáis que non queda Allá, estímano bien No, 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 es que joder, hay que tener un mínimo Hostia Ya les paso yo putes y me coge la niebla y tal Y casi lo conozco todo Y paso desde aquí, imagínate un personaje de estos Cagón, los cagatritos Y luego con los tracks que se descarguen de internet Oji Ya Con los tracks que se descarguen de internet Oji Jaja Jaja Esto no llega el trail, ¿eh? Este cachín les dais... Claro, el trail tiraba para arriba a subir ese pico Pero luego bajalo otra vez Deja, 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 tranquila, tranquila Ya voy yo Pues el trail quedaba mucho más guapo por aquí por donde venimos nosotros Eso digo todo yo Porque total ahí, sube el forfogón ese a pincho para arriba Y luego sale una pistona que tienes que bajarla Para meterte a los pistes de cotovello Ya Porque el kilómetro sabe más salir igual por aquí que por allí Lo que saldrán pues serán 150 metros menos Tres mil y pico yo creo, ¿eh? Tres mil y pico yo creo que salían, ¿eh? Ya estamos llegando al cople En el cople el viejo champito como tamangado Ya estás llegando al cil. Ya estás llegando al cil. Ya estás llegando a lo que ha pasado Ostras, ya estás llegando al cil. Gracias por ver el video.